Trenecito Chapultepec, ¿dónde tomarlo y cuánto cuesta? ¿Te gustaría viajar en el trenecito de Chapultepec? Pues te tenemos buenas noticias, recientemente reanudó sus operaciones y aquí te contamos dónde puedes tomarlo, la ruta que sigue y el costo de esta atracción turística. El trenecito de Chapultepec opera en un horario de 9 a 18 horas, de martes a domingo. Además, los miércoles tiene un horario especial para una ruta nocturna, de las 17 a las 21 horas, misma que coincide con la ya popular noche de museos que se realiza el último miércoles de cada mes. Puedes abordar el tren de Chapultepec en el altar a la Patria, también conocido como Monumento a los Niños Héroes, el cual se encuentra a unos pasos de la salida del metro Chapultepec, de la línea 1 del metro. El costo es de 25 pesos por persona, con tu pase de abordar puedes recorrer los puntos de la ruta. El David, la fuente de la templanza, los baños de Moctezuma, los pinos, el tótem, fuente de Nezahualcóyotl, zoológico de Chapultepec, fuente de las ranas, calzada del rey, fuente del Quijote, Quijote en las nubes, audio rama, tribuna monumental, el sargento. Durante el trayecto podrás escuchar un relato hecho por el historiador Miguel Álvarez, en el que se cuenta la historia del bosque de Chapultepec. Próximamente, el trenecito de Chapultepec también hará conexión con la parada a los pinos del cable bus de Chapultepec.